Ultra Kids presenta Hey que tal chicos y chicas de Ultra Kids pues nuevamente me encuentro aquí en la mesa roja de nuestra sección que se llama manualidades lo que vamos a hacer el día de hoy es una corona preciosa para aquellos que se quieren sentir princesas o unos verdaderos príncipes por aquí tengo una ya terminada pero miren más o menos va a quedar así si a ustedes les gusta el color, si no les gusta el color verde lo pueden cambiar a mi por ejemplo pues no me agradó tanto que fuera verde así que yo la voy a hacer de otro color y para esto que vamos a utilizar o que vamos a necesitar principalmente uno, una hoja que para reciclar o sea que ya hayan utilizado y ya no les voy a servir para hacer trabajos ni nada vamos a utilizar este otro lado o cualquiera de los dos unas tijeras o lápiz o un lapicero y cualquier material más que a ustedes se les ocurra por aquí estamos viendo que a Lumen nos ofrecen muchísimas opciones para decorar todo lo que nosotros hagamos fíjense tenemos aquí diamantina la tenemos también en con pegamento tenemos estampitas tenemos también texturas que se ven muy padres si quieren hacer portarretratos o cualquier otra manualidad pinturas, plumones cinta adhesiva con figuritas, crayolas en fin, muchísimas cosas porque aquí en Lumen encuentran absolutamente todo para crear y bueno chicos vamos a empezar el primer paso pues ya les dije es tener nuestra hoja la vamos a doblar a la mitad y después de doblarla a la mitad fíjense ya que está así vamos a doblar este para acá hacia adentro doblamos y con el otro lado vamos a hacer lo mismo ¿sale? hacia acá eso es el primer paso después vamos a hacer una U ¿conoce la letra U? yo creo que sí, ¿verdad? es una de las vocales aquí hacemos una U ¡ay! listo ya que la tenemos vamos a recortarla ¿sale? mucho cuidado con las tijeras tengan cuidado con sus deditos listo ¿de qué forma tiene? todavía no tiene alguna pero si la desdoblamos va adquiriendo más o menos una forma de corona que es la que vamos a tener unos piquitos y bueno yo ya tengo cortadito mi molde y viene la parte más divertida que es decorarlo fíjense que yo ya había tenido más o menos una idea y miren tatan 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 chachan me les adelante ¿cómo le hice? pues fíjense facilísimo utilicé este glitter para hacer los corazoncitos y estas estrellitas que me encantaron la verdad son estas me las encontré aquí en lumen y se las puse como facilísimo es es de verdad muy muy fácil nada más tomé chéquense el lápiz adhesivo le puse una bolita tápenlo porque si se seca ya no va a servir ¿vale? pegamos estrellita si no les gustan las estrellas hay muchísimas otras opciones para que decoren su corona ¿vale chicos? recuerden poner suficiente pegamento para que no se les no se les despegue y no tengamos problemas ¿sale? por ejemplo yo aquí que me faltó un poquito pegamos y listo yo le puse la estampita de vive la vida ultra porque yo por supuesto vivo la vida ultra el último paso ya tomamos de aquí recuerden dejar un pedacito aquí sin adorno para que podamos pegar bien nuestra corona ¿sale? tomamos nuevamente nuestro lápiz adhesivo le ponemos suficiente dejen más o menos un son como dos centímetros no lo van a dejar menos porque luego se nos puede desear nuestra corona ¿sale? la tomamos así esta parte la ponemos aquí la pueden poner así poquito no importa apretamos para que pegue bien 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 y ahora si ya tiene forma de corona el último paso pues es que nos las pongamos y ya somos todas unas reinas unas princesas o unos príncipes chicos y bueno espero que les haya gustado esta manualidad está super facilísima y recuerden aquí en Humber encuentran todo para crear cualquier material lo que a ustedes se les ocurra aquí ustedes pueden crear todo lo que ustedes quieran bueno mi nombre es Nancy y nos vemos en la próxima manualidad Ultra Kids presenta ¡Gracias!